¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Venga, chicas! ¡Ve, aquí estén esperando! Wings son les Wings Y esta energía nos donará el poder La fuerza y la voluntad Pero allá Y siempre seremos les Wings Wings Club, Tecnán, Wings, Somos Tex Wings, y esta energía abdonará el poder, la fuerza y la voluntad. ¡Ah! ¿Qué nos parecen demostrarme que son capaces? ¡Wings al atac!